Estas son las medidas y los materiales que lleva este monito equilibrista Se podría pensar que para que este monito equilibrista se mantenga de pie debe de llevar algún imán oculto en la tapa de este frasco sin embargo no es así, miren aquí lo pueden ver ustedes mismos, no lleva ningún imán el agua solamente es para darle peso al frasco y que así este no se pueda caer Ahora pondré este vaso de vidrio de cristal y fíjense aquí voy a colocar el monito y como pueden ver se mantiene de pie, este no se cae, se puede balancear cómodamente Este monito equilibrista tiene pocos materiales, el largo de esta varilla curveada es de 30 centímetros y el grueso es de 3.32 en pulgadas y en milímetros es 2.4 milímetros aproximadamente y de este lado tenemos los contrapesos, le he colocado la misma cantidad de tuercas para tener el mismo peso pero también podemos puntearle unas esferas metálicas, unos balines, estos son de metal los dos tienen que ser del mismo tamaño y del mismo peso para los brazos es una varilla de un octavo o 3 milímetros aproximadamente el largo es de 6 centímetros que está con esta curva doblada por la mitad y aquí tenemos esta, la abertura entre manos es aproximadamente 3.5 centímetros la medida de las piernas, volteen para otro lado y aquí tiene 2 centímetros y medio vamos a ver de este lado cuánto tiene, 2 centímetros y medio y también lleva un pequeño doblez entonces esta varilla es de un octavo o 3 milímetros por un largo de 10 a 2 y medio se hacen los dobleces la curvatura del arco es casi una media circunferencia ahora cuando lo armes, si el monito se viene para el frente miren voy a moverlo aquí para que ustedes puedan hacerlo miren por ejemplo aquí miren el monito está hacia el frente necesitamos que esté paradito así entonces lo que vamos a hacer es jalar el contrapeso hacia atrás jalamos el contrapeso hacia atrás poco, ahora miren ya se enderezo un poco vamos a darle otro poco más sin pasarnos miren ahí ya quedó ahora en caso de que el monito esté hacia atrás debemos de jalar estos contrapesos hacia el frente una vez que esté puesto en equilibrio este es el resultado de forma similar también podemos hacer este otro podemos balancearlo y y y y y y y y